Se llama El Show de Carmen, una madre argentina. Bueno, yo soy comediante y como todos los comediantes hace un par de años empezamos a hacer nuestras monerías en las redes. Sí. Y yo me identifico más como más que estandapero, soy más un actor comediante que compongo personajes que hablan sobre la vida real, la vida cotidiana. Y bueno, había empezado con un personaje que se llama Luli y luego apareció la madre de Luli, que es esta Carmen, y vendría a representar un poco la idiosincrasia de la familia, de la madre argentina y de las relaciones familiares y de pareja. Un show muy divertido que se van a reír para todo público, uno de mis más altos niveles en el humor en este espectáculo. Así que, y feliz que voy por primera vez el 9 de julio a presentar un show mío que nunca fui. Mira, bueno, te esperamos el viernes en... Contame dónde te vas a presentar. En el Teatro Rossini. Bueno, que tiene un marco realmente para que vaya mucho público, te pueda ver allí y con muy buen sonido y poder disfrutar de Luli que va a aparecer y seguramente Carmen también, ¿no? Hablando un poco de lo que pasa a puertas adentro de la Casa de los Argentinos. Claro, exactamente, de las relaciones, digamos, entre hijos, entre maridos, entre cuñados y las cosas cotidianas que nos pasan en la vida, en esas relaciones. Bien, Pablo, ¿cuánto tiempo hace que estás haciendo comedia? Uy, desde el año 2000. Yo soy de Buenos Aires, soy porteño, y del año 2000 que arranqué en diferentes espectáculos de humor y de disciplinas. Y bueno, como te comentaba, yo era solo conocido en el ámbito de Buenos Aires, y cuando empecé a hacer los personajes en las redes sociales, tuve la suerte de que se empezaron a hacer virales y me empecé a hacer conocido, y pude empezar a salir de gira por el resto del país a mostrar el show. Muy bien. ¿Las entradas están en venta? Contame cómo es eso. Las entradas están en venta por la TA1 Tickets o en boletería del Teatro Rossini. Es este viernes a las 21 horas, el show de Carmen, una madre argentina. Y bueno, viene muy bien. Es la primera vez que vamos, así que viene con ese empuje de que nunca había ido a 9 de julio, y la gente que me sigue, por lo menos que me conoce, ha habido de verme. Y si no me conocen, que entren a arroba pabloangeli en Instagram y que vean los videos que se van a matar de risa y que sepan que en el teatro eso se quintuplica de humor. Bueno, Pablo, muchas gracias por atendernos y seguramente nos estaremos viendo aquí en el Teatro Rossini. A disfrutar entonces del espectáculo. Muchísimas gracias. Los espero este viernes. Muchísimas gracias.